Bienvenidos amigos, esta vez os quería hablar de un libro que me ha causado un gran impacto. Es un estudio que se llama Los Topos, es un estudio de Jesús Torvado y de Manuel Leguinetche, muy logrado, con un gran valor histórico y testimonial de lo que fue la guerra civil en España. Bueno, esta es la primera edición de 1977, creo que hace poco han sacado una edición también muy lograda y muy bonita porque pude ver, pero bueno, tengo la suerte y el privilegio de tener la primera edición. Bueno, pues este libro es básicamente entrevistas a Los Topos de la guerra civil española. Los Topos son, pues bueno, gente que tuvo que esconderse, vivir pues prácticamente como Los Topos, de ahí su nombre, pues encerados en guardillas, en recovecos, muchas veces entre pared y pared hacían, bueno, pues ahí un... una especie de habitáculo, súper estrecho, pues donde... donde mal vivían, ¿no? Y todo por causas políticas de aquella época. Y que bueno, algunos insisten en repetir, trágicamente. Pero bueno, eso es un tema que no quisiera hoy abordar y me quisiera centrar en el libro. Tenemos casos que, como decía al principio, me han impactado muchísimo, casos de gente de 38 años escondidos, gente que, como en el caso del Cojo, por ejemplo, que a mí me se elogió muchísimo, y gente que había... cuyo único... o sea, habían cometido un delito que era pensar diferente. Las entrevistas, algo que me gustó mucho, como decía, son entrevistas, están transcritas literalmente. O sea, como lo dijeron los protagonistas, así están traducidas al libro. O sea, que es algo que, como se lee en la voz del... del personaje, del protagonista, es como que empatizas más con él y al final es como que te lo está contando a ti, ¿no? No solo lo está contando a los suscriptores, sino parece que te lo están contando a ti mismo y eso produce una sensación descaradora. Y, bueno, acabo de terminar de leerlo y dije, estoy sin palabras todavía. Es una antología de dolor. Es que Los Topos es un nombre que... es su nombre porque eran Los Topos, ¿no? Pero otro nombre para este libro podría ser Antología del Dolor. Y es que, como decía, hay casos... y la barbaridad humana, ¿no? La bajeza humana reducida a lo político, a odiar al que piense diferente... No sé, se ven casos, por ejemplo, en los que los caciques y, bueno, pues... todo esto de los terrazanientes, de fusilar simplemente por llevar trajes de obreros, ¿no? Cuando pedían, bueno, pues sus derechos, que gracias hoy en día tenemos... Bueno, pues, claro, es... Bueno, como decía, no quiero adentrarme en todo esto, sino que lo que quiero reducir... O sea, lo que quiero recalcar es que toda esta barbarie es simplemente por ideas políticas, por pensar diferente y por no respetarse, ¿no? Y, bueno, también por pedir unos derechos dignos y justicia, ¿no? Y, bueno, pues eso no siempre interesa a todo el mundo y, bueno, pues, creo que todo ello llevó a una guerra. ¿Qué estoy viendo? Pues, mira, acabo de abrir el libro, el mudo, 20 años... Como decía, el cojo, que también se llevó 20 y pico años escondido... El último queda 38 años, creo... No sé, yo os recomiendo su lectura, seáis del partido que seáis, seáis del color que seáis... Es algo que, como decía, es una antología del dolor, un estudio con un gran valor histórico y testimonial de lo que fue aquello. Ya lejos del partido que seáis ahora, ¿no? Es una ventana al pasado y que no está mal mirarla y recordarla porque, como decía, ¿no? Esto de que el que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Y... descarador, emotivo... Y... es que, como decía, sin palabras. Acabo de terminar de leer y digo, voy a hacer el vídeo ahora mismo. Os lo recomiendo. Los topos. Vais a comprender mi... Mi... O sea, mi estado ahora mismo porque es que te dejas sin palabras. De hecho, las primeras páginas tuvo que esperar de leerlo y decir, bueno, lo voy a leer despacio, lo voy a... Lo voy a ir escribiendo porque... Es que te llega, te llega. Os lo recomiendo 100% los topos. Y ya, pues en los comentarios me... Me ponéis todo lo que os parezca y, bueno, pues espero comentar y hablar de este libro. Un saludo. Un saludo. Un saludo.